Bienvenidos a La Guásima de Alajuela, un lugar perfecto para vivir en un ambiente de campo, a la vez muy cerca de la ciudad, a través de la Ruta 27. Les presentamos esta elegante casa de una planta con piscina y con preciosas vistas a las canchas de goles, en el prestigioso residencial Ciudad Hacienda Los Reyes. Consta de un extenso terreno de 1.142 m2 y 330 m2 de construcción, distribuidos en tres habitaciones, más oficina, 3.5 baños, cuarto de servicio separado de la casa, grandes espacios sociales de sala, comedor y sala de televisión, cocina renovada e inmensa terraza. La casa está rodeada por el jardín en todos sus costados y tiene una de las mejores posiciones del proyecto, pues al ser esquinera, cuenta con dos vientos a calle y vistas sin obstáculos a las inmensas zonas verdes de la rodeada. Contáctenos hoy mismo para más información o agendar una visita. Contáctenos hoy mismo para más información o agendar una visita.